Buenas tardes a todos, primero decirles que es un placer y un honor para mí volver por segunda vez a este programa y ya saben que desde la primera ocasión aposté, bueno como todos los que venimos por este formato creo que es maravilloso poder tener música en televisión y además tener las historias de gente que tiene sueños y que tiene ganas de cumplir esos sueños a través de la música, me parece muy enriquecedor y muy alertador saber que la gente mucha gente que viene aquí, tanto jóvenes como más mayores, quieren hacer música porque aman la música y eso para mí es un placer, decirles que el equipo con el que me he encontrado, el equipo humano es fantástico, es increíble como siempre mis compañeros coaches han sido increíbles también, se han portado conmigo de maravilla y descubierto, no nos conocíamos ninguno, pero he descubierto grandes personas con un gran corazón y con muchas ganas de aportar a esta voz de México, así que muchas gracias por recibirme de nuevo y espero que pasemos y que encontremos la voz de México realmente eso seguro que sí, ahora les tengo que contar que para mí lo que más me ha divertido son las peleas entre Sans y J Balvin pero son peleas no, pues si es que son peleas entre comunidades, pues cuando se volvían solamente ellos dos yo digo, sí que solo se volvían Sans y Balvin para ver su pelea se bebe todo mi café, entra en mi camerino y se bebe todo mi café cuéntanos Balvin a ver de sus pechos no, 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 al revés, entonces muy bueno que están los medios acá para contar como nuestra realidad amistosa así, 100% ¿sabes? ante todo, bueno, buenas, que buenas noches ya, gracias buenas noches ya, gracias buenas noches ya, bueno buenas noches ya, digo buenas noches estamos realmente muy contentos y aunque no me hicieron la pregunta, yo tengo que ir contando que para mí es más que un honor y un placer compartir con estos coaches que que yo crecí viéndolos a todos, ¿te entiendes? y no estoy diciendo que pasa mucho tiempo, tampoco Alejandro, porque no te lo pongan a pagar si él no está, pues tiene problemas no, no, yo sé, yo sé vamos a regar, vamos a regar obviamente lo represento como una, como una sangre nueva de la música latina y para mí está junto a todas estas eminencias de la música yo me siento como se deben sentir también los que vienen aquí como al casting y es como, wow me miro para los lados y veo gente que para mí los he visto desde siempre entonces como que me impresiona muchísimo estar con ustedes y con Alejandro realmente se da una química muy bacana yo creo que hay como una los dos somos buenos para hacer chistecitos pesados entonces aguantamos de parte en parte y ahora ya estamos en una negociación de hacer chistes más amigables pero estaba muy bien gracias a Mr. Fox que fue el mediador de los chistes y estamos muy contentos realmente creo que es la mejor experiencia que he tenido a nivel profesional en el sentido de un show de televisión y obviamente en el sentido de compartir con grandes estrellas de la música latina ahora resulta que todo es miel sobre ojuelas pero ya lo van a ver en la televisión en la televisión en la televisión de estos dos hombres peleándose ay, que mentirosa yo sentía que se iban a salir a la calle a darse de golpe no, gracias, gracias Gloria por hacer el discurso lo que nosotros como público porque yo me declaro fan de La Voz México desde siempre amo ver como esa chispita en la pelea y que no, que conmigo, que va que conmigo todos queremos tener la mejor voz por eso, gracias por eso que va a poder disfrutar yo quiero dejar una cosa clara creo que, o sea, primero sé que hay gente que le encantaría que hubiera esta pelea real pero esto se trata de un programa de música donde nosotros gastamos muchas bromas es verdad que no gastamos muchas bromas pero hay un respeto mutuo yo creo que además es evidente y entonces creo que ahí debe quedar todo y ya está, ¿no? por el viernes, el espectáculo si, no sean chismosos es puro contorreo y está muy divertido ya lo verán mi papá ya me regañó ahorita ¿cómo? me mandó un mensaje y me llamó me dijo ¿por qué estás peleando con Alejandro? yo soy fan de vídeo papá, buen chico a ver, gracias todo lo que iba a hablar de vídeo si, además si, ahorita lo puse en el Snapchat y se lo envió a mi papá y obviamente pues entonces esa bucha va a servir para que la gente lo vea pero ya que están los medios aquí en la ruta había una buena química eso sí, somos muy apasionados por lo que hacemos y cuando nos gusta algo oprimos el botón y peleamos con eso esa es la actitud ahora otra cosa muy interesante de aquí es que Vanin adoptó unos tíos nuevos si, y los mejores son los tíos los tíos del norte y así les dice mis tíos mis tíos ay que sobrino que tíos bueno se adoptaron ¿verdad muchachos? tomamos un sobriné nosotros ya lo queremos ya lo queremos sigamos ustedes muchachos de experiencia nosotros primeramente bienvenidos gracias 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 a muchos de ustedes pues para nosotros es un orgullo y creo que la química que empezó desde el primer día que nos conocimos en persona a Gloria ya la habían visto por ahí nos hemos encontrado algunas veces nosotros irlos conociendo día a día nos da una tranquilidad y nos da una seguridad ¿no? porque nosotros a pesar de que tenemos tantos chavos en la música pues también esta experiencia para nosotros es nueva y sabemos la responsabilidad que tenemos en esos talentos que tenemos que escoger y dejar al final este pues va a haber nomás un ganador ¿no? y eso también nos responsabiliza y sabemos que México tiene muchas voces que tiene todo lo que hemos escuchado ahora sí que vamos a tener un problema en decidir y nos sucede la prensa que sepa que de repente yo también te veo así como una como un entrecadito ahí con Gloria porque eso esperemos que lo que lo que lo digan como es ¿no? es el mejor sitio para guardar el secreto ya está pero ya que nos salimos de acá de la silla pues ya nos abrazamos y y y también puedo decir que desde que llegó acá a los camerinos fui a nuestro camerino a saludarnos y eso me pareció un gran pues un gran detalle tuyo ¿no? y además me regaló esto ayer es como algo que que yo lo voy a guardar siempre y le dije que lo voy a tener puesto hasta que hasta que tenemos la voz y todavía lo voy a conservar porque me parece un gran detalle porque además me dice que soy un león entre los tigres le dice entonces a mí me regaló otra y pues este Gloria ya sabe que la quiero no es porque es la bronca que nos echamos y al sobrino pues ¿qué le puede decir? los quiero todos los quiero y tal vez podríamos decirle así algo rapidito para que también mis hermanos expresen que cuando se nos habló para estar acá en la voz pues era como un problema que no podíamos decidir porque acá Miguel Ángel no quiso poner cinco sillas digo que aquí no se podía por lo tanto acá es de dos y pues no nosotros lo pensamos un poquito porque por los tigres somos cinco tigres pero los muchachos mis hermanos aparte de que no pueden estar acá con nosotros en la silla pero ellos no dejan de trabajar porque en esto de la voz es una producción grandísima y siempre hay cosas que hacer y Fontas tienen que ser preocupados a mis hermanos también ¿los demás no quieren hablar? no pues bueno no sé si me escucho ahí si me escucho ¿verdad? bueno pues sí estamos contentos creo que los tigres siempre ha sido un gran equipo cuando tomamos la decisión todos juntos de participar en la voz precisamente ese fue uno de los detalles por los que sí queremos estar presentes porque en realidad queremos demostrarle al público a esa gente que está allá afuera atrás de la televisión y la que nos visita también en estos eventos lo que verdaderamente somos como seres humanos y además también como grupo este grupo trabaja mucho por su música también por ir descubriendo nuevas cosas y darle a la gente pues siempre un mensaje a través de las canciones y creo que esta es una plataforma importante para que el público sepa que los tigres siempre trabajan como equipo que estamos solidarizados y que mientras los coaches están acá nosotros tres Eduardo Oscar y yo estamos allá atrás viendo de qué manera podemos hacer que esto crezca y verdaderamente encontrar esa voz que México necesita y queremos desagradecerles a Alex Alejandro a ti a mi sobrino Gloria por esa amabilidad que han tenido para los tigres del norte y nosotros estamos felices de estar aquí en la voz de México gracias y bueno enviándoles nuestro cariño y nuestro respeto a todo este talento mexicano que vamos a descubrir a través de nuestros días todos estos meses que vamos a trabajar Luis no te vayan a regañar ya te dejé todo lleno de brillitos ¿eh? no te preocupes no tengo que irme a ver oigan y tengo que dejar final a lo mejor a la mejor a la más guapa ya sabes que te quiero a la única a la mejor tú eres la única no pero es que lo mejor siempre va al último así como que nos guardamos para lo mejor por eso ahora sí le toca a nuestra consentida coach Gloria cuéntanos en tu experiencia estos días ahora sí que las damas al último no pero las damas para empezar muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta en esta inni tarde noche este estoy muy agradecida con con la vida con Dios con todos ustedes con Miguel Ángel Fox y todo de esta oportunidad de conocer a estos chicos porque la verdad que han sido apenas estamos empezando y he aprendido mucho de ellos de tanto de la música como de sus comentarios cada uno de los comentarios que ellos hacen con los participantes a mí me dejan un aprendizaje de sus peleas de sus bromas de su sencillez solo los caballeros por ejemplo ahorita que que de repente hablan de las peleas y todo de repente yo le meto su guamazo a Bagi pero no es por no es por pelear con él sino es para que el participante imagínense que bonito o sea yo no soy perionero ustedes me conocen pero tranquilo en ese sentido de que nunca ando contestando cuando me atacan ni nada pero yo me puse en el lugar del participante, imagínate de repente tú quieres hacer música y de repente tienes la oportunidad de cantar frente a artistas que admiras y de repente esos artistas empiezan a pelear por ti entre ellos y te empiezan a rogar bueno, en ese momento yo dije vale la pena por lo que esa persona va a sentir en ese momento en el que vamos a estarnos peleando por él o por ella en el que vamos a estarle rojando suplicando, por favor vente conmigo y la verdad es bien bonito porque nosotros no tenemos por qué estar en un pedestal nada más porque somos artistas o porque somos famosos sino eso se lo debemos a ese público y a esa gente que en este momento está luchando para llegar también a ser conocido por los demás así que ha sido súper divertido ha sido lindísimo y ellos han sido los caballeros porque de repente le digo algo a Val y dice, pues está bien lindo no me contesta como le contesta a Alejandro ni a Alejandro han sido unos súper caballeros todos ellos todos y cada uno de ellos impresionante así y la verdad estoy súper nada más del día que vino Mr. Trevi que todos éramos machos ahí me le cambió un poquito la cosa pero muy bien